En el video de hoy te voy a contar cómo es viajar actualmente desde Colombia a España con la aerolínea Avianca. Te voy a documentar paso a paso todo este trayecto, los procesos que debes seguir en el aeropuerto, el proceso migratorio y por supuesto mi experiencia de vuelo. Así que si estás pensando viajar a España o tienes un vuelo próximamente a este país, quédate hasta el final de este video porque está cargadísimo de toda la información que necesitas. Acabo de aterrizar en el aeropuerto de Bogotá. Esta aventura inició en el aeropuerto de la ciudad de Cali, tomé un vuelo hasta aquí, hasta el Dorado, de aquí del Dorado vamos a viajar hasta Madrid. Comprar el boleto fue muy sencillo, en la página de la aerolínea se introduce la ciudad de origen, que en mi caso era Cali, y la ciudad de destino, en este caso Madrid. Luego buscas la fecha en la que deseas viajar y eliges la tarifa y el horario que más te convenga. Recuerda que según la tarifa que compres será el equipaje que tendrás permitido llevar. En mi caso compré la tarifa económica que solo me permite llevar una mochila y una maleta de 10 kilogramos. Completa el formulario con tus datos personales y al finalizar realiza el pago con tu tarjeta crédito o débito. Al realizar el pago te llegará tu correo o un código de reserva. Conserva este código ya que con este deberás realizar el check-in para obtener tu pase de abordar. Un día antes del vuelo te recomiendo que realices el check-in de forma online. Ingresa a la página de la aerolínea, introduce tu código de reserva y apellido. Completa el formulario con tus datos personales y al finalizar la página te arrojará el pasabordo. Como este es un vuelo internacional, así tengas tu pase de abordar anticipado, deberás acercarte a los mostradores de la aerolínea para que verifiquen tus documentos. Bueno, cuando vas a tomar un vuelo internacional, ya sea desde el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá o de cualquier aeropuerto en el mundo, lo primero que tienes que hacer es venir acá a los mostradores de las aerolíneas y chequearte. Con el código de reserva que te dieron al momento de realizar la compra de tu vuelo, te acercas allí a los mostradores de la aerolínea, pasas tu pasaporte, pasas el código de reserva. Allí te van a hacer unas preguntas sencillitas sobre tu viaje, principalmente te van a pedir el vuelo de regreso del país y te van a pedir el soporte del hospedaje del país donde vas a viajar y te imprimen de nuevo el pasabordo. Una vez tengas el pasabordo, ya debes dirigirte a la sala de embarques internacional. Al dirigirte a las salidas internacionales, lo primero que te encontrarás es el paso migratorio. Aquí deberás presentarte ante un agente migratorio que autoriza tu salida del país. Ten a la mano los siguientes documentos. Pasaporte, reserva de vuelos, reserva de hospedaje, visa en caso de que tu país lo requiera. Los colombianos no requieren visa para viajar a España. A partir de 2025 será necesario tramitar el permiso ETIAS. Al pasar migración para salir de tu país, el agente te realizará algunas preguntas sobre tu vida y tu viaje. En mi caso me preguntó, ¿hacia dónde me dirigía?, ¿el motivo de mi viaje?, ¿cuántos días iba a estar?, ¿mi ocupación? Y me pidió que le mostrara la reserva de mi vuelo de regreso. Inmediatamente se pasa a migración, se debe pasar el control de seguridad, donde revisarán tu equipaje de mano a través de rayos X. Después de pasar el control de seguridad, ahora solo es cuestión de buscar la puerta de embarque. En las pantallas informativas debes buscar tu vuelo y verificar la puerta a la cual debes dirigirte para abordar el avión. En mi caso era la puerta B1. El abordaje se realizó puntual. Los vuelos intercontinentales de Avianca se realizan en un avión Bohemian 787. Estos aviones son mucho más grandes, tienen tres hileras de tres sillas, lo que aumenta la capacidad de pasajeros. Este vuelo iba completamente lleno. Me tocó prácticamente en la cola del avión. Acá nos dan almohadita, cobijita, para disfrutar de un buen vuelo. Ya les voy a mostrar un poquito más del avión y que nos ofrecen durante el trayecto. El trayecto de Bogotá a Madrid dura aproximadamente 10 horas. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Este vuelo lo compré en promoción y solo me costó 550 dólares ida y regreso. Aproximadamente unos 2.300.000 pesos colombianos. Todo lo que te mostraré en el video está incluido dentro de la tarifa. Miren aquí tenemos entretenimiento a bordo, tenemos películas. Serie de televisión, juegos. Este es mi favorito, ver el mapa 3D. Bueno amigos, acabamos de despegar. Ahora sí, Madrid nos espera. Durante el vuelo te ofrecen dos menús. Uno para la cena y el otro para el desayuno. La primera comida la dan aproximadamente a la segunda o tercera hora del vuelo. Llegó nuestra comida, nos trae un pasta, un postrecito, ensalada, un pancito, mantequillita. Ya les voy a mostrar bien. Para ser sincero, la pasta no tenía muy buen sabor. Sin embargo, la ensalada estaba fresca y el postre estaba delicioso. De bebida me pedí un vino. Me encanta manejar este mapita, miren, no puede mirar por dónde, por dónde vamos en el recorrido. Bueno, aquí está el baño, miren, tiene varios espejitos, aquí está el lavamanos, el sanitario. Unos minutos después de la cena, apagan las luces para descansar. La llevamos más o menos unas tres horas de vuelo. Tengo que dormir unas cuantas horitas, así que ya les cuento cuándo lleguemos a Madrid. Después de unas siete horas de vuelo empiezan a repartir la segunda tanda de comida, en este caso el desayuno. Bueno, ya llegó la hora de desayunar. Vamos a ver qué nos dieron. Una mermelada. Esto es frutica. Mantequilla. De nuevo pancito. Y es como una tortilla de huevos con queso. Al finalizar el desayuno solo quedaba una hora más de vuelo para llegar. La duración total del vuelo fue de diez horas. El vuelo salió de Bogotá a las 9 y 30 de la noche y aterrizamos en Madrid a las 2 de la tarde, hora de España. Una vez aterrices en Madrid, solo debes seguir los letreros del pasillo que te indican dónde recoger el equipaje. Este camino primero te llevará al paso migratorio de Madrid. En este paso migratorio te recomiendo tener a la mano los siguientes documentos. Pasaporte. Reservas del vuelo de regreso a tu país. Reserva de hoteles. Documentos que soporten tu viaje como seguro de viaje y soporte económico. Si quieres un seguro de viaje válido para viajar a España en el espacio Schengen, te recomiendo el seguro de Intermundial. Puedes comprarlo con un descuento especial en el link que dejaré en la descripción del video. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones durante el paso migratorio en Madrid. Deja los nervios a un lado. Ve relajado y responde a las preguntas de forma clara y concisa. Generalmente te preguntarán, ¿cuál es el motivo de tu viaje y cuánto tiempo piensas estar en el país? Dependiendo de tus respuestas, el cuestionario se puede extender o simplemente puede ser algo sencillo. No todos los pasos migratorios son iguales. Para algunas personas puede ser algo sencillo, pero para otras puede ser algo más complejo. Todo depende de tu forma de responder y del agente migratorio que te corresponda. Por eso se hace necesario que lleves todos los requisitos impresos y tengas a la mano todos los documentos que puedan soportar tus respuestas en caso de que el agente lo solicite. Si todo está correcto, tu paso migratorio está asegurado. En el video anterior te hablé específicamente de cada uno de estos requisitos. Es muy importante que lo veas para que te empapes mucho mejor de cada uno de los requisitos que necesitas para viajar a España y a Europa. Estando en el aeropuerto de Madrid, activé mi E-SIM de HolaFly. Solo me tardó 5 minutos y ya tenía datos móviles para utilizar en España. Esta E-SIM funciona en más de 113 países y la cobertura es excelente. Si también quieres un descuento especial en esta E-SIM, puedes adquirirla en el link que dejaré en la descripción de este video. Bueno, y ya por fin estamos en Madrid. La verdad es que el paso migratorio fue muy sencillo. No sé si es porque yo ya había viajado en varias ocasiones, pero la verdad es que a mí no me preguntaron nada. Simplemente me enseñaron el pasaporte y listo. Pero si es tu primera vez viniendo a España, si puede que te pregunten un poquito más de cosas, te cuestionen más, si te pidan los soportes, entonces siguen las recomendaciones paso a paso que te di en este video para que no tengas inconveniente al venir. Mi llegada a Madrid será el inicio de uno de los mejores viajes de mi vida. Si quieres ser testigo de lugares impresionantes, no dejes de seguir esta nueva serie de videos, porque vamos a recorrer los lugares más hermosos e impactantes de Europa y de Asia. Ahora solamente queda disfrutar de este nuevo destino. Espero que este video te haya gustado, te haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, déjale un pulgar arriba. Si no estás suscrito al canal, espero que te suscribas y hagas parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver el video, gracias por estar pendiente del canal. Nos vemos en un próximo video para darte más tips, experiencias y recomendaciones de viaje.